Amigos y amigas, muy buenos días que nos acompañan en este espacio de diálogos. Nos encontramos en la Casa de Atención Ciudadana de la senadora Analilia Rivera Rivera. Vamos a tener un diálogo con ella. Acompáñenos, les invitamos con mucho gusto. Analilia Rivera Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es senadora por el Estado de Tlaxcala de la 64ta Legislatura. Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda integrante de la Comisión de Cultura. Integrante de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Integrante de Justicia. Y representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hoy en Diálogos. La senadora Analilia Rivera. Bienvenidos a Diálogos. Es un gusto, amigas y amigos, que hoy nos acompañe la senadora de la República, Analilia Rivera. Buenas tardes, senadora. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Diálogos, a ustedes por estarnos escuchando y viendo. En el punto de la reforma eléctrica, también se menciona la reforma energética. Digo, porque tenemos que aclarar bien esta parte. La reforma eléctrica está inmersa en este punto global que es la reforma energética. Así es. ¿Cómo podemos llegar a la ciudadanía en general? Porque a veces hay cuestiones técnicas. ¿Cómo podemos explicar a la ciudadanía esto de la reforma eléctrica? La justificación está, primero, en que la soberanía, la libertad, la independencia de un país se construye sobre tres grandes rubros. Soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía económica. Quien controla alimentos controla a la gente, quien controla energía controla gobiernos y quien controla el dinero controla el mundo. Nuestro gobierno llega a encontrar estas tres grandes acciones entregadas a capital privado de unos cuantos nacionales, la mayoría extranjeros. En la energía es donde nos vamos a concentrar. Los contratos que se dieron después de las reformas del 2013 fueron en contra del interés nacional que desmanteló una empresa que era sostenible. México, en la década de los ochentas, le vendía luz, energía eléctrica a Texas, en el norte y en el sur a nuestros vecinos. Para el 2019, 2020 y 2021, México compra casi el 70% de la producción de energía a privados extranjeros y algunos nacionales. Muy pocos. Ellos más bien son la autoproducción o la autogeneración. Con condiciones que les favorecieron mucho, que sin esa reforma no hubieran podido ser. ¿Dónde se concentra el despojo? Esa ley de despojo que se aprobó en el 2013, sobre todo en los contratos, en la producción. Porque no se pelearon por los contratos ni de almacenamiento, bueno, no de almacenamiento, de distribución y de conducción. Esa no les interesó, sólo por la producción. A estos contratos les asistieron muchos beneficios a los productores de energías limpias, que son sobre todo los que se producen con paneles solares y la energía eólica. Bajo el argumento, en estos contratos, de que estaban produciendo energía limpia, fueron privilegiados para que en el contrato de energía que se compra al día, que es el despacho, ellos fueran los primeros en ofertar y en ser beneficiados con los contratos primeros porque ofrecían la luz, según ellos, más barata. Y es donde encontramos el primer gran fraude a la ley. ¿Por qué era más barata? Porque en sus costos no consideraban lo que se origina por utilizar nuestras redes de conducción y de distribución. Entonces, al competir CFE con estas grandes empresas, siempre había desventaja, porque CFE sí incluía sus gastos totales, incluido el mantenimiento de toda esta red de distribución que tenemos en el país, cosa que ellos no hacían. Entonces, siempre a la hora de competir, nos ganaban, porque siempre ellos vendían la luz más barata. En una luz, en un precio que era engañoso, porque si le hubieran incluido los costos de utilizar nuestra red de distribución y de conducción, no hubiera sido más barato. Entonces, bajo el argumento de que era más barato, se hacían de los contratos más importantes en las mañanas del despacho diario. Pero había otra cláusula en el contrato que decía, si por condiciones atmosféricas o climáticas no hay mucho viento o no hay mucho sol y no producimos la cantidad que nos comprometimos, entonces, ustedes nos tienen que incentivar porque estamos produciendo energía limpia. Nos van a pagar el total de los contratos y los faltantes los tiene que poner la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, CFE todos los días está pagando contratos completos de luz, que no están completos porque por las circunstancias climáticas siempre se está ayudando para que estas cantidades de energía no queden vacías y se pueda cumplir con el servicio. ¿Cuál fue el otro inconveniente que encontramos en estos contratos? Que además se contrató con ellos un subsidio por estar produciendo energía limpia, un subsidio que pagamos todos los mexicanos al consumir nuestra energía. Y, por supuesto, hay otro fraude a la ley cuando piden permisos para producir grandes empresas, ellos mismos su electricidad. En estos contratos de autoproducción de energía hay otro engaño en los contratos porque, sobre todo las grandes empresas, yo les voy a decir, todo el Consejo Coordinador Empresarial que hoy está en contra de esta reforma, de alguna manera están involucrados en los contratos de generación o de autogeneración. Yo les estoy hablando de todo lo que es la empresa FEMSA, BIMBO, OXXO, empresas automotrices, bancos. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Decían, bueno, yo empresario con accionistas quiero producir mi propia energía, quiero que me des un permiso para autoproducir con paneles solares la energía que necesita mi empresa. Entonces, se les dieron esos permisos. Ellos acreditaban tener cuatro o cinco socios. Los socios pagaban sus acciones y con estas acciones ellos podían beneficiar a sus socios. Pues resulta que de 239 permisos de estos hay casi 800 mil beneficiarios. ¿Qué hacen pasar como sus socios? Socios que compraron acciones de un dólar, que en realidad son sus clientes. Entonces, aparte de todo este abuso con los contratos de energía limpia, ellos construyeron una competencia ilegal contra la propia Comisión Federal de Electricidad. Y además utilizando la misma red. Nuestra misma infraestructura. Entonces, al encontrar todo esto, pues nosotros necesitamos facultades constitucionales. No para expropiar, pero sí para revisar estos contratos. Porque además estos contratos quedaron firmados por 25 años, incluidos la contratación del gas natural que viene desde Texas para alimentar las termoeléctricas como las que tenemos en Morelos. Y cuando hay condiciones que a los tejanos no les permite vendernos ese gas, se cierran las fronteras, se deja de producir para el norte y vienen los apagones que vinieron el año pasado. Además de que no se considera energía limpia, la más limpia de todas y que México tiene capacidad de producir, que es la de nuestras hidroeléctricas y por supuesto la energía nuclear, que es limpia, peligrosa, riesgosa, pero limpia, que tenemos también en México. Entonces, ¿esta reforma en qué va a ayudar a los mexicanos? Primero, en que va a garantizarle al país una seguridad nacional y una soberanía energética que va a fortalecer nuestro desarrollo económico inmediato, mediano y de largo plazo. Que vamos a obtener muchos recursos económicos que hoy se están yendo en el despilfarro de todos estos recursos que se van para pagar energía que no recibimos y subsidios que en lugar de quedarse en el país se van a manos de extranjeros. Porque además quiero decirles, ¿cómo llegan esos subsidios? El gobierno está subsidiando toda la cuenta de nuestros hogares de luz. Porque si el gobierno no estuviera ahorita metido en este momento subsidiando, los costos ya no los podríamos pagar. El subsidio que el gobierno federal paga para que podamos los mexicanos más pobres de este país pagar nuestros recibos termina en manos de los capitalistas porque se les da... Por los contratos a esa iniciativa privada. Y se les da vía subsidio. Por ello, la manifestación de estos grupos de iniciativa privada, perdón, de no apoyar esta reforma. No, y además que en estos momentos estamos comprándoles la luz más cara del mundo. Claro que están muy molestos porque son ganancias netas, porque además quizá en 10 minutos no me dé tiempo a explicarles, pero las inversiones que presumen no son tan grandes. La inversión de muchas de estas infraestructuras las financió Banobras y la Finza. O sea, todavía se beneficiaron con prestamos créditos del gobierno del Estado, de nuestro Estado mexicano. Ahora, al mexicano le va a garantizar que vamos a tener una empresa que va a generar energía limpia, porque no se trata de regresar al pasado. Vamos a utilizar las hidroeléctricas que va a, si no a bajar los costos, pero sí va a tener una estabilidad de aquí en adelante y va a haber un control porque el Estado es el que va a producir la gran mayoría y va a verificar los contratos. No vamos a impedir la libre competencia, que vengan las empresas que quieran, pero van a competir bajo reglas claras donde no haya beneficios de una empresa sobre otra y eso permita en realidad bajar los costos de la energía. Entonces, el Estado se estará quedando con un poco más del 50% y estará dejando más del 40% para que la iniciativa privada siga invirtiendo. ¿Qué queda en la Constitución como una garantía del Estado? La política de energías limpias. Aquí en el Valle de Calpulalpan, junto con ahí en los límites con el Estado de Hidalgo, hemos visto la colocación de muchos paneles solares. ¿A esos proyectos se está refiriendo usted de cómo están utilizando la energía solar y para subirla a las redes de la Comisión Federal de Electricidad? Sí. Si nosotros hacemos estudios en qué lugares impactan más los rayos del sol para poder obtener mayor energía, no son propiamente donde los están instalando. Pero ahí era donde a sus intereses de estas grandes empresas convenía porque están cerca de las conducciones de electricidad de CFE y cerca de las ciudades para donde van. ¿Quiere un dinero paralelo? Sí, porque no van a poner estas infraestructuras a la Sierra de Oaxaca porque ahí hay cinco clientes, pero allá está la ciudad más grande del mundo o una de las más grandes. Era no donde más conviene al país, sino donde más les convenía a ellos. Además tenían contratos que si no podían vender toda la luz que comprometían, tenía que pagar la CFE y a ellos les tenían que pagar todo por estimularlos. Usted nos compartía, senadora, que ha estado recorriendo algunos municipios aquí en la entidad Tlaxcalteca y ha tenido una experiencia o muchas experiencias cuando ha estado compartiendo precisamente esta información acerca de la reforma eléctrica, la ciudadanía. ¿Qué ha expresado la ciudadanía cuando usted comenta este beneficio de esta reforma? La reacción inmediata ante la información, y quiero decirles que a mí me parece increíble, es el desconocimiento que tenían de la reforma del 2013. La gente te dice, es que yo no sabía que habían aprobado eso. Entonces, lo primero es su sorpresa de lo que ya está ahí aprobado. Lo segundo es coraje. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos hizo eso el diputado? ¿Por qué nos hizo eso el senador? ¿Por qué nos hizo eso el gobierno? ¿Por qué nos informaron antes? Es que nunca nos habían informado. Es la primera vez que estamos bajando a informar. Pero cuando ya les dices todos los beneficios, ves, yo vi conmovido a muchos de nuestros ciudadanos. Eso mismo me pasó el día de ayer en San Pablo del Monte, te comentaba hace unos minutos. Estaba yo en una comunidad, les estaba explicando, porque es muy complejo explicar con palabras sencillas lo complejo de este tema. La gente no te entiende que es un fraude a la ley, lo que es un fraude a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que es un contrato leonino. Entonces, hay que bajar el nivel para que nos entienda la gente del lenguaje. La gente es muy inteligente, pero el lenguaje. Entonces, yo estaba tratando de que la gente pudiera captar lo que yo les estaba explicando. Y había un señor como de 80 años agachadito. De repente empiezan a salir de sus lagrimitas a esta persona, se limpiaban los ojos. Y cuando termina la reunión, se acerca y me dice, ¿cómo no tengo 20 años menos? ¿Por qué estoy tan viejo hoy que tanto me necesita mi país? Dígale al presidente que si yo pudiera ir a pelear contra quien tuviera que pelear por defender la energía, por recuperar el petróleo, por recuperar las playas, las fronteras, todo lo que nos han quitado, nuestras minas, el agua, yo daría mi vida. Pero ya estoy viejo. Y saben que yo lo abracé porque yo sé que lo estaba sintiendo. Entonces, esta reunión es de bajar hasta abajo. Y a la gente explicarle de la manera más sencilla qué momento tan importante de la historia nos tocó vivir. Que nuestro presidente tiene una presión internacional fuertísima. Que Estados Unidos, España y otros países no quieren esta reforma porque se afectan sus intereses y que son amigos de este país. Pero si es para robarnos y para saquearnos. Entonces, como lo dijo el presidente, discúlpame. Primero están mis intereses y los de mi nación. Hoy estamos en el camino porque lo que viene tiene que ser revisar y sobre todo con la nacionalización del litio que también viene en esta reforma en materia eléctrica. En el artículo 28 también estamos hablando. Vamos a recuperar una empresa que México entregó poco a poco. La minería. Entonces, era necesario blindar la constitución porque las energías de las que se habla en el futuro que son eléctricas en los autos, en toda la tecnología industrial, eléctrica, en toda la tecnología digital que hoy estamos utilizando electrónica va a utilizar litio. México es uno de los cinco países del mundo que tiene litio. Tlaxcala tiene litio. Entonces, es necesario protegerla porque se le considera el oro del futuro a este mineral. Y no podemos entregarlo en concesiones. Imagínense ustedes, un teléfono para funcionar utiliza litio. Un auto necesita siete millones veces más de litio. Hoy hay una empresa inglesa en México que está a punto de fusionarse con una china que tiene una concesión de litio. Esta empresa es una de las mayores proveedoras de Tesla, de BMW y de otras empresas. Si no vamos por el litio y lo nacionalizamos, en unos meses les cuento cómo va a estar la pelea de estos intereses hoy por el litio. Entonces, falta mucho por recuperar el agua, una nueva reforma agraria. Muchos temas. Cerradora, le agradezco muchísimo que nos diera la oportunidad de que nos pudiera compartir en próximo espacio el tema de la revocación de mandato que viene ya para el 10 de abril. Así es. El 10 de abril vamos a tener un ejercicio democrático, una consulta nunca hecha a este país. Queremos que continúe nuestro presidente al frente del destino de este país o que se termine. Entonces, creo que este es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar por la democracia participativa directa. Si esta no se desarrolla en México, no vamos a lograr que verdaderamente trascendamos como sociedad a un país mejor para todos. Le agradezco su disposición, senadora. Y ya lo escuchó, amigo o amiga. Estemos pendientes para este otro diálogo con la senadora Analilia Rivera. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes.